Hasta este jueves 25 de mayo, el nuevo prefecto de Morona Santiago, Tío Auyuncar, no había dado a conocer todavía públicamente quienes conformarán su equipo de trabajo, que deben asumir los diferentes departamentos, y las primeras observaciones empiezan a escucharse. Sinceramente no sé, y es más, yo soy de otro movimiento político y no conozco efectivamente de lo que está pasando, sin embargo a través de los medios de comunicación, redes sociales, escucho que todavía no está consolidado el equipo de trabajo, lo cual demuestra que hay otros intereses por debajo, porque el prefecto no tendría la libertad de conformar su equipo, y eso también demuestra cierta debilidad. En ese sentido, creo que los ciudadanos tienen que estar muy conscientes de aquello, pues más allá de eso, creo que la autoridad electa tiene todas las facultades para decidir su equipo de trabajo, pero que esté pensado en la gente. Celestino Bisún cuestionó a uno de los nombres que están rodeando al nuevo prefecto. Miren, como yo siempre he sostenido, en el último proceso electoral las cosas no estuvieron claras, y un juez electoral que estuvo a cargo de este proceso electoral, ahora como asesor del prefecto, es simplemente una demostración de que, como dice la gente, todo estuvo amarrado. Por eso, eso también demuestra cómo se vienen manejando las cosas en Morona, Santiago. Por eso, desde ya nosotros queremos decir a la ciudadanía de Morona, Santiago, hay que estar atentos, vigilantes, de lo que va a pasar en el próximo proceso electoral adelantada, por este proceso de muerte cruzada que decretó el presidente de la República. Y nombres muy conocidos. Me parece que es interesante aquello. Si eso va en función de los intereses propios de la ciudadanía, que vaya a resolver los problemas de la gente, que sea bienvenido. Pero si son solamente para cumplir compromisos políticos, o para cumplirlos, devolver los favores políticos y también económicos, lamentablemente la provincia no va a salir adelante de la situación de pobreza en la que nos encontramos. Por eso, creo que los actores políticos, los actores sociales, la organización civil organizada, tiene que activarse para vigilar para que las autoridades electas por votación popular realmente cumplan sus ofertas de campaña, por ejemplo. Entonces, nosotros, como decía al inicio, estaremos atentos y activaremos algunos mecanismos para que los planes de gobierno efectivamente sean cumplidas. En caso contrario, va a pasar lo que siempre ha pasado. Ahí se presenta el plan de gobierno, pero nadie cumple ni el 20% de los planes de gobierno que se presentan. De tal manera que, lamentablemente, hay esta situación. Escucho también ya a la ciudadanía, la gente que apoyó, la gente que no apoyó. Bueno, en democracia, así son las cosas. Quiero decirles que en las próximas elecciones la ciudadanía tiene que informarse mejor, hay que educarnos más para dar el voto consciente, para cambiar y transformar de una vez por todas la provincia, el cantón y las parroquias. Quiero decirles, de manera general, que por el bien de la provincia, todas las decisiones y acciones que vaya a tomar el prefecto y todas las autoridades electas para el periodo 2023-2027 lo hagan de la mejor manera, de manera eficiente, eficaz, optimizando los recursos, transparentando el uso de los bienes públicos, los recursos públicos, en función de los proyectos que favorezcan a la mayoría de los ciudadanos de Morona, Santiago. En ese sentido, de manera frontal, quiero decir que las acciones y las decisiones que tomen en todos los niveles del gobierno deben estar pensadas en función de la gente, de la gente que más necesita a nivel de la provincia. En ese sentido, quiero dar este mensaje para que los alcaldes, los presidentes de las juntas parroquiales y el prefecto en este caso, que para nosotros no hubo transparencia, por ejemplo, en la elección del mismo, Sin embargo, el CNE proclamó que es el ganador, de tal manera que yo, como ciudadano, como hombre de bien, puedo decir el mejor de los éxitos para el bien de la gente. Sin embargo, como actores políticos, nosotros vamos a estar vigilantes y estamos activos, vamos a activar algunos procesos y mecanismos de participación ciudadana, para que efectivamente ya cambiemos de una vez por todas en este letargo que nos han metido por acciones politiqueras que han perjudicado, en la mayoría de los casos, a la gente más humilde de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades. Finalmente, Celestino Bisún admitió que se insinúa como probable candidato a la Asamblea en las elecciones generales extraordinarias del próximo domingo 20 de agosto. Nosotros, como Partido Suma, a nivel nacional y a nivel provincial, hemos analizado y sí está propuesto mi nombre para la Asamblea Nacional para el periodo que falta, ¿no? De 2023 a 2025. Pero en los próximos días haremos un anuncio oficial, una vez que concluyamos los procesos de diálogo, los acuerdos políticos que se están armando a nivel nacional y también a nivel local, a nivel provincial. Eso será más adelante. Puede darse que yo sea el candidato oficial o podemos apoyar una candidatura que realmente rompa lo que tradicionalmente aquí ha venido gobernando la provincia. Miguel, Alfonso Parra, ¡exprésate! Morona Santiago.